Un médico de familia es un especialista médico dentro del campo de la práctica general. La medicina familiar también puede ser vista como generalismo. El generalismo se relaciona con el conocimiento básico de muchos temas médicos diferentes. En otras palabras, un médico general es un médico que tiene poco conocimiento de muchos temas médicos diferentes. Por lo tanto, un médico general solo puede considerarse un especialista médico dentro del campo de la práctica general. La principal diferencia entre un generalista y un especialista es que un generalista sabe poco sobre mucho y un especialista sabe mucho sobre poco. El hecho de que también podamos llamar generalista a un médico generalista no significa que un médico general tenga pocos conocimientos médicos, porque este no es el caso. Un médico general debe ser visto como un especialista integral, que tiene muchos conocimientos básicos. Es precisamente el papel de un médico general referir a los pacientes a los especialistas adecuados si es necesario. Como médico general, por lo tanto, practica la atención médica desde una perspectiva generalista. Por lo tanto, un médico general también puede ser visto como un proveedor de atención primaria. Otros generalistas dentro del cuidado de la salud son, por ejemplo, dentistas y fisioterapeutas. La profesión de médico general puede considerarse como una profesión importante, porque todos dependen en gran medida del médico general. En la mayoría de los casos, el médico general es el primer médico que las personas visitan si hay ciertas quejas. Solo si se necesitan más investigaciones o tratamientos, un médico general se referirá a especialistas médicos más especializados. Esto a menudo afecta a los especialistas hospitalarios, como internistas, cardiólogos y ginecólogos. Esto depende del tipo de quejas con las que alguien tenga que lidiar. Por lo tanto, un médico general es un médico especializado que generalmente no trabaja dentro de los hospitales. Un médico general generalmente trabaja dentro de su propia práctica general y hará visitas domiciliarias. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tiene que estar con las personas que nos veréis. No, no, no. No, no, pero no. No, no, no. No, no. No, no.